Muchos de ustedes en redes sociales estuvieron ahí durante esos siete días siguiendo paso a paso esa semana donde estuve por India, ese país extraordinario como Mark Twain lo describió y que me cautivó en un primer viaje en el 2013 por sus contrastes. Sociológicamente hablando, si te gusta explorar una sociedad, India es un país maravilloso. Y en términos de espiritualidad también, por la pluralidad de razones que tienen los ciudadanos de ese país, tratando de encontrar nuestra verdadera conciencia superior. A India fui esta segunda vez de la mano de uno de mis maestros y mentores, Deepak Chopra, con quien ustedes saben desarrollamos nuestro primer reto de meditación gratuito de 21 días en español el año pasado y con el que seguiré en esa alianza trayendo un nuevo reto este año en mayo y otro segundo más en noviembre del 2015. Dice, viaje a la conciencia superior. Fue el tema de este curso-taller de siete días en Kerala, esto es al sur de India. Es la cuna de la medicina tradicional conocida como Ayurveda. Deepak y un panel de tres científicos de alto prestigio nos instruyeron en temas como donde la conciencia y el mundo de la espiritualidad convergen en la búsqueda del bienestar total, la salud óptima. Allí hablamos del cerebro, de la neuroplasticidad de nuestras neuronas, de los beneficios ya comprobados de la meditación, el yoga y el uso consciente de la respiración en combatir el estrés y lograr armonía, mente, cuerpo, espíritu. Hicimos yoga, mucha meditación, comida saludable, contemplación en plena naturaleza, plácida en Kumarakom, Cotayam, Keralá, recorrimos las villas cercanas y también, por supuesto, interactuamos con sus moradores. Una de mis colegas, y esto sí fue una gran sorpresa cuando leí su nombre en nuestro listado del viaje, fue la legendaria actriz de Hollywood, Goldie Hawn. Ustedes van a recordar a Goldie, ganadora del Oscar, mamá de la también famosa Kate Hudson. Bueno, pero allí Goldie no era en esencia una celebridad, sino una activista dedicada con su programa Mind Up a llevar a las escuelas en varios de los estados de Estados Unidos el tema de la inteligencia emocional y la meditación para crear seres humanos plenos emocionalmente hablando. Y la verdad que fue un placer poder compartir con Goldie y hacerle estas fotografías donde ustedes ven, ella se acerca a uno de los niños y bueno, pues hay momentos muy tiernos de Goldie Hawn y fue muy divertido compartir con ella. Y además de aprender mucho, también me quedó tiempo para la diversión. Como por ejemplo, una visita a la casa de un campesino donde me enseña a subir a una mata de coco al estilo Keralá. Y créanme que yo nací en el campo, soy de Cuba, vi a mucha gente subir a matas de cocos así, con sus manos y otros con escaleras, pero nunca utilizando estos aditamentos. Ahí les comparto el video que me pareció entretenido y no tan fácil como aparenta. ¿Ah? One time in the down practice. Okay. I keep climbing? No problem. The down practice first. You want you to practice coming down. Oh, coming down. And then go back up. Bueno, él me decía que no siguiera subiendo, que no iba a haber manera de cómo bajarme de la copa de la bata de coco porque era más fácil subir que bajar. Y en efecto, realmente cuando traté de probar con esto, yo no sé cómo llamarle estos andamiajes, estos pedales, no sé, se hacía mucho más difícil soltar y levantar el pie para bajar. Se hizo corta una semana en India, por eso como Tiago voy a tener que ir más de tres o cuatro meses, pero el efecto de la experiencia quedará en nuestra memoria para siempre. Sin duda es un evento de vida transformador. Y al final, las preguntas siguen pendientes en este camino en búsqueda de nuestro propósito, en búsqueda de la excelencia. Preguntas como, ¿dónde gravita nuestra conciencia? ¿En qué parte del cerebro se almacenan nuestras memorias? ¿Dónde vive nuestra imaginación? ¿Hasta dónde seremos capaces de descubrir verdaderamente lo real y mágico de nuestra existencia en la multidimensionalidad de lo terrenal y lo espiritual? Bueno, gracias a todos por escuchar, por cierto, la bitácora de India en esos siete días en ismaelcala.com, en SoundCloud. Lo seguiré haciendo porque fue un experimento compartir, Tiago, lo que iba sucediendo y lo que iba aprendiendo con la gente a través de una grabación de audio. Y la verdad, pues, tuvo muy buena acogida.